Senadora, el Centro Democrático que ha sido un partido muy joven y con comparación con los demás partidos, pues ha tenido unos gobiernos interesantes, el gobierno de Iván Duque termina con unos índices poco populares, digamos, él hace la diferencia entre la popularidad y algo que algunos mencionábamos como un gobierno que terminaba desprestigiado, quizá un presidente desprestigiado. ¿Qué analiza el Centro Democrático hoy frente a Gustavo Petro en el poder de haber quedado en la oposición de una manera tan radical? Yo siempre fui crítica con el gobierno del presidente Duque. No es fácil porque uno se granjea enemigos gratuitamente por opinar mi primera crítica fue que ratificó funcionarios de Santos, eligió funcionarios de Santos y se olvidó por completo de las personas que habían estado en oposición ocho años contra un gobierno como el de Santos. Es que la gente se le olvidó que Santos llegó ahí por Uribe, si no, no hubiera sido presidente ni de la Junta del Edificio. Y la del 2014, pues la plata de Odebrecht que zumbó como locos, que no le pasó nada, mientras hay otros presidentes y vicepresidentes de América Latina condenados, este va impune porque es parte del régimen. Y todo eso se lo criticamos, hubo nombramientos que eran realmente sorprendentes. Todo eso mina la credibilidad de una militancia que además acompañaba las banderas de Uribe, que fue yo creo que de los pocos mandatarios que en un segundo periodo sale con el 80% de popularidad. Cuando uno sale con el 80% es que el público te está validando. El gobierno de Duque, a mí Duque me parece obviamente muy progre, ¿no? Muy progre. ¿Pero qué? Muy progre. ¿Muy pobre? Progre. ¿Lo va a calificar de mamerta? Uh, pero por favor, por ahí pasó hace rato. Muy de haberse ido muy joven a Washington, ¿no? Esa ciudad que también es bastante progre. Y haber regresado a un Senado donde prácticamente la curula tenía lista. Y haber tenido la posibilidad de gobernar un país tan anárquico y tan complejo como Colombia. Entonces sentimos que hubo un divorcio. Sentimos que hubo una ruptura con esa base y lo vimos desde la elección regional. Que nos ha debido ir bien y nos fue mal. Ya se anticipaba. Y aquí que perdimos de 32 curules en cámara, quedamos en 16 y de 19 en Senado quedamos en 13. O sea, los números son los números y la gente te lo está diciendo. Sí. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. El candidato, y llegamos a una segunda vuelta muy particular, el candidato antipetrista resultó ser un hombre como Rodolfo Hernández. ¿Cómo hubiera sido para ustedes el gobierno de Rodolfo Hernández? ¿Rodolfo Hernández era verdaderamente un hombre para dirigir a Colombia? También una sorpresa. Rodolfo hubiera sido como cuando usted rompe una piñata. Usted no sabe que va a salir de allí. Y le confieso que a mí me producía admiración su forma de comunicarse tan elemental y tan básica que terminó llegando al corazón de mucha gente y ganando primera vuelta. Pero yo siento que él no estaba preparado. Gana la primera vuelta y se asustó. Y hizo todo lo posible por perder. Con asesores como Becasino que parecían era, bueno, venía de asesorar a Petro. Sí. Parecía un caballo de Troya. Empezó a agredir a quienes estábamos ya allí por ser antipetristas más que por ser rodolfistas. Entonces, si me preguntas, cualquier sorpresa. Es que se lo pregunto porque el panorama para muchos hoy, frente a esta inquietud, ansiedad, como cada quien lo quiera calificar de lo que significa el gobierno de Petro, pues es que la opción de ese 19 de junio era Rodolfo Hernández, el centro democrático. Yo no tenía candidato, no pasó a la segunda vuelta Federico Gutiérrez, que también tenía una gran cercanía, pero al mismo tiempo no era definido un candidato de la derecha. Es decir, se dibujó en muy poco tiempo la posibilidad de tener una candidatura fuerte y una opción política real. ¿Eso le dice algo del país, de los jóvenes, de la gente que sentía que ya había un periodo terminado o tiene que ver con los candidatos? No, yo pienso que aquí confluyeron muchos intereses. Por ejemplo, yo nunca había pensado ser candidata a la presidencia. Yo iba por repetir un Senado. Cuando viene lo del paro y lo de Cali y esta destrucción, empiezo yo a tener, por lo menos dentro de un público con el que yo no contaba, una afinidad que me lleva a que la gente y no yo me proponga de candidata, porque además nosotros hemos sido muy amigos de Oscar Iván Zuluaga. Cuando se da la oportunidad, dijimos, bueno, ¿por qué no? Cuando la gente quiere, usted dice, listo. Todas las métricas que nosotros teníamos daban que la gente acompañaba el discurso, los debates, en fin. Cuando a uno lo rotulan de algo, es más difícil uno desmarcarse, pero también es la oportunidad para el que el público conoce que uno tiene mucho más allá que el prejuicio del adversario, que la adjetivización siempre tratando de denigrarlo a uno. Finalmente, viene la encuesta y hay una inconformidad. Mi inconformidad con las encuestadoras es que nunca mostraron la muestra. Y usted no puede tener fidelidad en una encuesta si no tiene una muestra que le dé confianza. No fuimos con Oscar Iván Zuluaga, que no subió, sino que bajó, pero en el fondo yo sabía que yo tenía un veto por parte del presidente Duque y del gobierno Duque. Yo sabía que en el fondo Duque, o en el fondo o por encima, el mismo Oscar Iván sabía que habían usado a Oscar Iván para que entrara Federico. Eso era claro, había una clara intencionalidad de posicionar a Federico. Y a ello nos llevaron. Lo que nunca pensaron es que Rodolfo fuera a tener una conexión con un público, uno uribista, otro no, pero todos antipetristas, por decirlo. O sea, la afinidad era contra Petro, contra el socialismo, contra el comunismo, contra lo que signifique Petro. Y eso, en vez de capitalizarlo, un Rodolfo Hernández, como lo hizo en su primera vuelta, se dedicó a destruirlo. Pero lo que usted dice es cierto. Aquí se desdibujó y quedó mucha gente insatisfecha que le tocó votar por Rodolfo. Senadora María Fernanda, ¿será candidata de nuevo en el 2026 o precandidata? Bueno, aspiro a ser candidata, pero empezaré por la precandidatura. ¿Y cree que el Centro Democrático le tumbó su candidatura ante Oscar Iván Zuluaga? Pero claro. Yo voy a decir, ¿quieres que contesté? Claro. Me hicieron conejo. No respetaron a las mujeres. Yo representaba todo ese voto femenino. ¿O qué esperabas? ¿Vas a contestar, mafe? No, no creo que el Centro Democrático, pero de todas maneras sí hubo una clara intencionalidad de sacarme del juego de otros personajes. Ajá. Y frente a esas discrepancias internas que ha tenido en el Centro Democrático, ¿ha pensado en montar un nuevo partido? No, yo pienso que hoy hemos superado muchas diferencias que además eran, la verdad, sorprendentes. Porque yo nunca pensé que compañeros míos debajo fueran a decir, es que si queda María Fernanda, nos vamos con Federico. O sea, ¿en qué momento? No sé en qué momento pasó, pero después se da uno cuenta que en esta confusión, en la política, le toca a uno vivir momentos oscuros para darse cuenta que era mejor estar unidos que lo que sucedió. ¿Hay extrema derecha política en Colombia? La extrema derecha no existe. Es un imaginario. ¿Usted entonces es de derecha, centro derecha? ¿Cómo se considera? Yo soy de extrema coherencia. Sí, pero en términos ideológicos, derecha, izquierda, centro. Pero es que también derecha, izquierda, termina siendo un rótulo muy pobre, que es la discusión que yo tengo. Uno puede tener ideas que pueden incluso tener alguna afinidad con personas que son ajenas a su doctrina, pero que no necesariamente te van a marcar de uno u otro lado. O sea, nada es blanco y negro en el universo de los humanos. Y no es muy pobre la definición, perdón Mamert, quise que me meta, pero ¿no es muy pobre la definición de Mamertón? ¿No es también muy corta? No, me parece que es... Muy exagerada, muy caricaturesca. No me la inventé yo. Tiene su historia. Sí, no, claro, pero usted la usa con tranquilidad. Y es fantástica. Sí, bueno, pues me imagino que hay gente que dice otra cosa, también le parece fantástico. Sí, pero Mamertón ni siquiera es ofensivo, el que se ofenda es porque está muy emocional. ¿Y extrema izquierda política en Colombia hay? Sí, extrema izquierda es el que juega con una pata en la ilegalidad y una pata en la legalidad, pero pues no me vas a poner a ir ahora a la corte que me toca ir a cada rato a conciliar. No, 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 no.